En este tema, el tema 4, vamos a hablar de los fenoles y de los éteres, aminas y nitroderivados y este es el cuarto tema de la unidad temática 1 dedicada a la química orgánica de principales compuestos químicos. En esta primera diapositiva podemos ver diferentes de los compuestos que vamos a tratar en este tema. Vemos el éter, vamos a ver también aminas que se encuentra la nitroglicerina y compuestos que se encuentran en estos frutos del bosque, frutos rojos, frambuesas, arándanos, etc. Comenzamos como siempre con los conocimientos previos que necesitamos para el estudio de este tema y por ello tendremos que comprender la estructura de los grupos funcionales de aquí tratados, es decir, el grupo hidroxilo que ya hemos visto en el tema 3, el grupo amino que es nuevo en este tema y el grupo nitro. Y tendremos que tener en claros los siguientes aspectos, como siempre la configuración electrónica del carbono, la teoría de enlace, los tipos de enlace, la covalencia del carbono, también será importante recordar las estructuras de Lewis, el concepto de resonancia como siempre y también la teoría ácido-base tanto de Bronsted como la de Lewis. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje para este tema? Pues los generales, es decir, que en este tema vamos a pretender que se conozca el comportamiento químico y las propiedades más significativas de fenoles, éteres, aminas y nitroderivados de estructura sencilla. Vamos a aprender a nombrar y formular fenoles, éteres, aminas y nitroderivados, también las reacciones más importantes de los fenoles, explicar la distinta reactividad de aminas alifáticas y aromáticas, describir algunas de las reacciones de sustitución electrófila aromática en fenoles, anilinas, que son las aminas aromáticas y nitroderivados aromáticos. Más importantes, discutiendo además un mecanismo. Y por último, también otro aspecto recurrente, siempre que hablamos de compuestos aromáticos, razonar la activación y desactivación del núcleo aromático por los grupos, en este caso hidroxilo, en los fenoles, amino en las anilinas y nitro en los nitrobencenos, así como su efecto orientador en la sustitución electrófila aromática. Comenzamos con los fenoles. Los fenoles son compuestos que contienen un anillo bencénico, en el que al menos uno de los hidrógenos ha sido sustituido por un grupo hidroxilo. Son, por así decirlo, los alcoholes aromáticos. Ya hemos visto en el tema 3 los alcoholes alifáticos. En este tema veremos los fenoles o alcoholes aromáticos. El fenol es el más sencillo de todos, es en el que hemos sustituido un hidrógeno por un grupo OH o hidroxilo. Se llama fenol como nombre común o bencenol, ya que deriva del benceno. Hemos añadido el sufijo ol. Y es un sólido cristalino blanco, como podemos ver en la diapositiva, que normalmente se solía obtener por destilación del alquitrán de huya, pero ahora se obtiene a partir del benceno y esto lo veremos también en este tema. La estructura de los fenoles, la nomenclatura de los fenoles, su estructura la podemos ver en esta diapositiva. Y como siempre, el más sencillo hemos dicho que es el fenol o bencenol. Y la numeración del anillo comienza con el carbono sustituido con el grupo hidroxilo, cuando este es el grupo de mayor prioridad. Y si no, en el caso, por ejemplo, que tenemos aquí de un fenol con un grupo garboxilo, que veremos en el tema 5, este grupo tiene mayor prioridad, puesto que tiene mayor masa atómica y comenzaríamos la numeración por este grupo. Pero en general, en este curso no os pediremos que conozcáis esta prioridad, a no ser que se os dará alguna indicación para que podáis nombrarlo. Esto se deja para cursos superiores. Tenemos, como hemos dicho, el bencenol o fenol. En caso de que tengamos un grupo hidroxi y un grupo cloro, tendremos el 2-clorobencenol o el 2-clorofenol o bien el ortoclorofenol. También recordamos aquí la nomenclatura ortometapara. 3-metilbencenol, el 3-metilfenol o también el cresol, que es un nombre también común que también es aceptado por la IUPAC. Es decir, el derivado del tolueno con un grupo hidroxi es el cresol. En este caso tenemos el metacresol. También tenemos, cuando tenemos dos grupos OH, dentro del mismo anillo bencénico, tenemos el 1,2-bencenodiol, ortohidroxifenol y también el nombre común es el catecol. En el caso de que la sustitución sea 1,3, se llama resorcinol como nombre común, o 1,3-bencenodiol o metahidroxifenol. En este caso, que hemos ya dicho que tenemos un grupo carboxilo y grupo H, este sería un ácido, se podría nombrar como un derivado del ácido benzoico, es decir, el ácido 2-hidroxibenzoico y también puede ser el ácido oxihidroxibenzoico o ácido salicílico que todos conocemos que es la aspirina. Primero comenzaremos con una característica especial de los fenoles, que es su acidez. Hemos dicho que los alcoholes alifáticos son muy poco ácidos, que necesitaríamos una base muy fuerte para poder desprotonarlos. En cambio, los fenoles son mucho más ácidos. Si vemos los valores de Pk, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos un ciclo hexano, comparado con los valores de Pk de los fenoles, vemos que estos son mucho más ácidos que los hidrocarburos alifáticos, o sea, los alcoholes derivados de los hidrocarburos alifáticos, es decir, los alcoholes alifáticos que hemos visto en el tema 3. Y esto es debido a que la carga negativa de la base conjugada se encuentra repartida en el sistema aromático y por ello la base conjugada es más estable, con lo cual, por la teoría de Bronsted, sabemos que si la base conjugada es más estable, significa que el compuesto es más ácido. Y en este caso, pues vemos que por efecto, el efecto más M, vemos que se va repartiendo la carga negativa, moviendo los electrones, como podemos ver en la diapositiva, y arriba también observar, aunque esto tampoco lo vamos a exigir todavía en este curso, que las diferentes sustituyentes, aparte del OH en el anillo bencénico, es decir, que la acidez del grupo H en los fenoles está afectada por los diferentes tipos de sustituyentes. Por ejemplo, en la parte inferior de la primera figura vemos que con la introducción de grupos que son electroatractores, es decir, que van a quitar carga negativa del anillo bencénico, vemos que con estos grupos que son electroatractores, que son los grupos nitro, que también veremos al final del capítulo, vemos que, por ejemplo, en el caso del trinitrofenol, tenemos una acidez bastante grande, comparable a la de los ácidos carboxílicos, es una acidez bastante grande, y vemos que los valores de PKA descienden. Y eso también será importante, lo veremos al final del capítulo. Por ello, debemos hacer esta puntualización, que los electrones deslocalizados afectan al valor del PKA, que es lo que acabamos de comentar. Estos sustituyentes a tractores de electrones, por efecto inductivo, deslocalizan la carga y estabilizan la base conjugada. Con lo cual, este ácido píquico, o 1,3,5-trinitrofenol, que hemos hablado anteriormente, es extremadamente ácido debido a esto, que hay una deslocalización de la carga, muchas formas resonantes, que estabilizan la base conjugada. Y esto será algo que tendremos que recordar. Este es un ejemplo clásico de cómo afecta a los sustituyentes en la acidez de los fenoles. Propiedades de los fenoles. Ya hemos visto en los alcoholes alifáticos que el grupo H es capaz de formar enlaces de hidrógeno. Ocurre exactamente lo mismo con los fenoles. En este caso, tenemos diferentes fenoles en esta tabla y, en general, podemos decir que los puntos de fusión y ebullición son más altos que los correspondientes derivados bencénicos, también como ocurría en los alcoholes alifáticos, comparados con los alcanos. Y esto es debido a la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los grupos hidroxilo. También vemos un ejemplo en esta diapositiva en el que se forma un enlace de hidrógeno intramolecular, es decir, entre el grupo nitro, que está en posición orto, debido a que este grupo nitro tiene un oxígeno con dos pares de electrones sin corpartil, con lo cual se puede formar un enlace de hidrógeno. Y, en este caso, este tipo de orto nitrofenol, como podemos ver aquí, tendría, como podemos ver, un punto de ebullición más alto, puesto que hay que romper este enlace de hidrógeno intramolecular. Y esto no ocurre para... Esto ocurre también para el metanitrofenol, es más alto, pero, en cambio, en el para, al estar más alejado, vemos que el punto de ebullición es más bajo. También tenemos los valores de PKA, como hemos dicho anteriormente, el fenol, y vemos que para el orto nitrofenol es 7.2, el meta, y para el para es 7.2. ¿Reactividad de los fenoles? Como derivado aromático, tenemos también las reacciones de sustitución electrofila aromática. Pero, ahora, al tener un grupo sustituyente, es decir, el OH, tendremos que ver qué efectos tendrá este grupo fenólico en el anillo. Entonces, como ya esto lo hemos visto en el tema 2, en el tema 3, vemos que el grupo OH, en general, tiene un efecto menos I, ya que el átomo de oxígeno es más electronegativo que el átomo de carbono, y esto afectaría al sistema sigma del anillo. El efecto más M, que es el efecto mesómero, en este caso, los electrones no compartidos, los electrones libres del grupo OH, pueden ser compartidos con la nube electrónica del anillo bencénico, con el sistema pi, con lo cual, da lugar a las diferentes formas resonantes que estabilizan la carga parcial negativa, y vemos, como siempre, que vamos a tener una carga parcial negativa en las posiciones orto y para, que serán las más activadas para las reacciones de sustitución electrofilaromática, es decir, para que haya un ataque electrófilo, ya que serán posiciones nucleófilas. Por lo tanto, en las reacciones de los fenoles, tenemos la reacción de nitración, ya hemos hablado que con presencia del ácido nítrico acuoso con catalizador de ácido sulfúrico, se formarán estos dos compuestos, el orto y el para, que la especie electrófila es el ionitronio, como ya hemos visto en el tema anterior, la reacción de Friedel-Kraft, también en presencia de un ácido de Lewis para que se forme la especie electrófila, que será el carbocatión alquílico, y también estas reacciones tendrán lugar también con carbocationes acilo, y esto lo veremos después en el tema 5. Y por último, reacciones de halogenación, también las especies electrófila son el catión cloruro, o el catión bromuro, y también las dos posiciones que están activadas para la sustitución electrofila aromática son la orto y la para. También, debido, ya hemos comentado, que el fenol es un grupo ácido en el caso de estar en un anillo aromático, el anión fenóxido, que es el que vemos, es decir, que es la base conjugada de la base conjugada del fenol, el anión fenóxido, es un buen agente nucleófilo y reacciona con aluros de alquilo en presencia de una base como el carbonato sódico formando éteres. Esta reacción se denomina síntesis de éteres de Williamson, y es una reacción de sustitución nucleófila, puesto que tiene lugar con el anión fenóxido y se sustituye en el derivado halogenado. Y esta es una reacción bastante útil en química orgánica. ¿Cómo se sintetiza el fenol? Ya hemos comentado anteriormente que antes se obtenía de fuentes naturales, pero hoy en día en el laboratorio se puede obtener de ácido sulfónico en presencia de una base y con calor se obtiene el fenol. Y a nivel industrial se obtiene en tres pasos la síntesis primero del isopropilbenzeno o cumeno, como podemos ver por reacción con un catalizador. Este cumeno se oxida para formar un peróxido y este peróxido en presencia de ácido de un hidroperóxido, perdón, y en presencia de ácido sulfúrico obtenemos fenol y como subproducto la acetona. Y en general el fenol es un intermedio químico muy usado en la industria para fabricar polímeros como el nylon, los policarbonatos o las llamadas resinas fenólicas. ¿Algunos fenoles importantes? Pues tenemos todos los compuestos que sabemos que están, por ejemplo, el resveratrol en el vino, tenemos también el flavonoide que vemos que es este tipo de compuesto derivado del fenol, las chalconas, la flavonona, la flavona, todo este tipo de compuestos que son antioxidantes. También tenemos estos compuestos que se encuentran también las antocianinas en los grupos, en los frutos rojos que también son antioxidantes, el famoso resveratrol que todos conocemos porque la farmacia nos vende productos con resveratrol para luchar contra el estrés oxidativo, también la quercetina que tiene la siguiente estructura y son productos que son importantes de fenoles o derivados del fenol. Usos farmacológicos del fenol, pues todos conocemos Listerine, que fue, este producto se nombró así, dedicado a Joseph Lister, que fue quien descubrió la molécula de fenol y en principio en la fabricación del fenol, del Listerine sí que se utilizaba fenol, hoy en día ya no es así porque el fenol tiene propiedades antisépticas. También hemos puesto otro ejemplo el Propofol que fue el causante de la muerte por sobredosis del cantante Michael Jackson que es un fenol un anestésico y es un fenol como podemos ver en la estructura.